¿Cómo pasaron estos días de descanso, semana mayor? ¡Ah, yo relajadito! ¿A dónde se fue usted? ¡Ah, aquí cerquita de la ciudad! ¿A una playita? ¿Me fue mi cochecito? ¿A poco sí? ¡Alata, sé rico! Pero no es momento de salir todavía, es de mantenerse en casa. Hay que tener ciertos cuidados, sobre todo usted, persona mayor. ¡Cállate, chonacito! El jodencito habló, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo le pasó? Nos vimos a un hotelito, rico hotelito, a gusto. Fíjate, una tarde en el elevador. Se subió una muchacha. Yo estaba solito, su mujer ya se había adelantado a la playita. ¿Ok? Total que se subió la muchacha. Y yo este, en bikín, así con su pareo. Y me le quedé viendo así de... ¡Ay, hijo! Me dijo la muchacha, ¿qué, viejillo? ¿Nunca has visto un trajecito así? Le dije, sí, mi mujer tiene un igualito. Nada más que más arrugadillo. Y fue casi este... ¿Cómo se puede decir? No, no, no podía dejar de verle un crucifijo. Ah, la muchacha traía un crucifijo, ¿sí? Traía un escote muy tronceado, su diquín, como de... Es lógico, ¿sí? Y su... Su crucifijo, ¿sí? Yo era el que le quedaba viendo ahí. Me dijo la muchacha, ¿qué? ¿Le gustó la cruz? Le dije, no, señorita. Me gustaron los dos ladrones. Hasta le dije, ya barrabás. Me lo imagino. Será grosero. Oye, pero la muchacha no iba sola. Ah, no iba sola, ¿no? ¿Por qué? Porque más tarde, después de la playa, regresé a la alberca. A la alberca del hotel, sí. Y la muchacha estaba con dos añigas más. Ahí a la orilla de la alberca, sí. Estaban acostaditas en sus camastros. Estaban así bien recostadillas. Total que la muchacha... Yo creo que le caí bien. Porque fue hasta donde yo estaba con mi mujer. ¿Y qué? Me retó. Me dijo, oiga, señor. ¿Su nombre cuál es? Le dije, soy Cárcamo. Ah, usted es el viejillo Cárcamo. Sí, me dijo, oiga. Las tres lo retamos. ¿A qué se tire? De lo más alto del trampolín. Ah, no me diga lo retaron. Lo que se tiraba de lo más alto del trampolín, sí. ¿Y usted qué hizo? ¿Aceptó el reto? ¿Aceptó, sí? Y, ja. Ahí me tienes. Conté a la una. A las dos. Y me tiré a las tres. ¡Woo! Está bonito, está bonito. Ya sé. Pero bueno. Entonces la pasó bien. Sí, ya de regreso acá a la ciudad. Mi mujer, de repente me dijo ahí en el camino. Me dijo, oye, amorcito. ¡Detente! Porque han de saber que hace muchos años nuestro primer viaje en carretera con novios fue en ese mismo tramo. Ah, en el mismo tramo donde fueron, sí. Así que su mujer le pidió que hiciera un alto en el camino, sí. Así te hicieron a ti, ¿no? Un alto en el camino. Estás altote. Y me dijo mi mujer, oye, párate aquí en la carretera. ¿Qué te parece si recordamos aquel momento que vivimos hace cincuenta y tantos años? Sí, pues lleva cincuenta de casado, más los de novio, sí. ¿Y qué hizo? Pues me detuden y orillé en la carretera. Y tal como hace cincuenta y tantos años. Nos metimos abajo del coche. Abuelo. Usted y su mujer, tal y como en aquella época, se metieron abajo del coche. Sí, mira. Por esta. Y por este. Ahí estábamos, abajo del coche. Con lo de repente, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Sentí que me tocaron el hombro. ¿Le tocaron el hombro? Sí. Ah, caray, sí. Era un oficial de policía. Policía federal, sí. Me dijo, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahí Abuelo Cárcamo? Ah, lo reconoció, me reconoció. Fíjate. Le dice, este, oficial, este, pues aquí, aquí estoy, aquí estoy arreglando el coche. Arreglando el coche. Y me dijo, niere Cárcamo, usted por tres razones no está arreglando el coche. En trinera. Si estuviera arreglando el coche, tendría los tías hacia arriba. Y usted los tiene hacia abajo. Claro. En segunda. Si estuviera arreglando el coche, tendría las ganas llenas de grasa. ¿Y niere? ¿Las tiene limpias? Abuelo. Y en tercer lugar, ¿qué dijo? Hace más de dos horas que le robaron el coche. Jejeje. No, 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 no.